Bueno, bueno, estamos en un video más aquí en Aventuras en Familia JC. Veníamos con la intención de bañarnos en el río del Rosario, la famosa poza del chilguete. Y fracasamos, Ricky. La habéis cagado, dijo. No, pero ahí se pueden tirar de apique ustedes ahí. Y aquí, como pueden ver, todavía andamos con los chiflados de Las Delicias y los de Resinos S.B. y algo más. Nosotros veníamos con la intención de que ellos conocieran este río, que se bañaran, que nos bañáramos, que nos diéramos un buen chapuzón. Pero fracasamos, Ricky. Como pueden ver, el río está enorme, ya bajó lo que es La Creciente. Pero miren, muchachas, por una parte mejor que hayamos venido a esta hora. ¿Qué tal que nos hubiéramos estado bañando a la hora de que bajara La Creciente? Porque allá en la boca del lagarto Juancho estuvieramos allá. Así es de que, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Uy, no te vas a tirar, Firulay. Vente, Firulay. Vente, Firulay. ¿No te vas a tirar ahí? Vente, Firulay. Inmensidad de agua. ¿Pero qué ha pasado? Eso quiere decir que ha llovido fuerte allá arriba, ¿verdad? No, pero que viene de abajo para arriba. Ah, acá va. ¿Qué te vas a bañar, Martín? Ajá. Martín, hola, bañar. Lo bañen de... Te voy a cuidar, lo bañarse. Lo bañen de... Bien emocionado, está viendo el río. Está, pero, inmenso de agua, la verdad. ¿Ustedes habían venido? ¿Estás aquí? A ver, eh, a ver qué chucho. Ay, Dios, yo, conociendo a la raza con quien ando, no crea yo que me voy a confiar mucho. Veníamos con la intención de darnos un chapuzón, gente, pero fracasamos. Y como, y como en vez en nos va bien y en vez en nos va mal, y ay, hoy no fue mal y no nos... O sea, para un reto allí a ver quién se estira nadando. Allí tienen mil dólares. A ver quién sale. Pues sí, a ver quién sale. Venga a los payas, que no... Cabal. Están panseadas ahí en la boca. Vamos, ¿qué? Ajá, panseadas. Con otro gallina, dije, Martín, ¿qué tira? Esa gallina estaba así. Eso sí, que estaba rico. Ah, eso sí, que estaba rico. Vamos, chicos, vamos a tirarnos. Pues nosotros después de echarnos el sopón queríamos venir a bañarnos, pero... Ay, no, Dios, guarde. Nos arrastra el río. ¿Para qué queremos más? No, pero ahí puedo. No, pero así como nosotros, yo creo que ni al río nos quisiera. Es capaz que nos metemos ahí. Bueno, como la intención de nosotros era que los de Recinos S.B. y Algo Más vinieran a conocer lo que es el río Rosario, la famosa poza del Chilguete, pero está grande. Cabal. Sí, la verdad es que... Sí, es muy bonito este lugar. Bueno, nos parece muy bien. Nosotros somos de la capital, ¿cuá? Ah, Cabal. ¡Ah, Colón! Así es, a todo el calcete. Steven, vengase ahí o no se vaya a reparar ahí. Entonces podemos hablar aquí con los señores de la ciudad para ver qué... Mire cómo se burla de usted, mire, ve. Menos mal que es su hermano, mire. Vamos a ver qué nos trae. De violar. De violar. De violar. Apenas es una pregunta a cada uno. Una encuesta a los ciudadanos ahí. Pregúntame, pregúntame. ¿Nosotros? ¿Qué capital tiene? Pues, que como el que salvo tiene va a ser de capital. Ajá. El capital de los cocos. Ajá, Cabal. Vale, a ver, buena respuesta. Buena respuesta. Él sabe lo que dice. ¿Sí? Está claro. ¿Por qué le pusieron a la ciudad de los cocos ahí? Porque es... Sonsonate quiere decir... Ya no me acuerdo. Yo sé, yo sé. Borrame, borrame, borrame. La ciudad de los 400 ojos de agua. Bueno, yo... La ciudad de 400 ojos de agua. Yo tenía entendido que le decían la ciudad de los cocos porque dicen de que antes allá en Sonsonate era una gran coquera. A la coquera la van a ir a dejar porque no tiene sentido. A la coquera va a ir a parar usted y se tira allí. No, no, no. Pues, siguen todos y siguen. Ajá, sí dicen de que eran... Por eso le dicen la ciudad de los cocos. Así es de que los sonsonatecos que nos estén viendo ahí en este video que comenten ahí por qué es que le dicen la ciudad de los cocos. Porque así le dicen a Sonsonate, la ciudad de los cocos. Y nosotros tenemos gente que vive en Sonsonate y gente que también ha vivido en Sonsonate. Y que ahora están en otro país, ¿verdad? Pero yo... Ajá, entonces ellos han de saber por qué es que le... Ajá. Así es de que ahí las personas que comenten y que digan por qué a Sonsonate le dicen la ciudad de los cocos. La ciudad de los cocos. Ajá, por qué le dicen la ciudad de las mujeres bellas. Solo miren. Ajá. Ajá, por eso. Belleza de mujeres. Para ahora están las más bellas. Para ustedes, yo creo que con una resurgadita quedan más preciosas. Ajá. ¿Cómo? ¿Estás hablando de mí o estás hablando de él? Ajá. Ahí, aclarame algo. Hay interesante datos. Curioso datos. Eso es un dato curioso. Ajá, es un dato curioso. Una resurgadita y una bañadita. Y una perfumadita. Y una perfumadita y quedan morredes. No hay mujeres feas. Como dijeron allá, con maridos tacaños. Ajá, 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 ajá. Ahí les están tirando a ustedes. No, 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 no. No hay mujeres feas. No hay mujeres feas. No hay mujeres feas. No hay mujeres feas. Bueno. Y allá en la ciudad, ahí entre ustedes, este, ¿qué nos pueden ofrecer para que nosotros vayamos allí? Bueno, nosotros allá en la ciudad, lo que más tenemos en común es la caña. Sí, porque unos grandes... Caña de azúcar. Sí, porque nos llevaron la vez pasada a grabar. A cañalar. Ajá, en unos grandes cañales. Con miedo entre ahí. No, y les voy a decir un dato curioso, va. La gente que vive en el campo, bueno, yo ahí viví, crecí, ahí hice todo, va. Pero fíjense que pasa un dato curioso, va. Últimamente han hecho a ustedes la pirámide, la cañada y todo. Es lo que más le gusta a usted. Esos cañales bajaban los platos. Lo dice, lo dice el caminito así, ve. Y uno entraba, y allá adentro un nidito, pero bien bonito, el nidito de amor. Ajá. Y las cañas se movían. Y las cañas se movían. Todavía existe esa cosa. Vaya, ya ven. Habló la voz de la experiencia. Sarpito vivió eso. Sarpito vivió eso. No, pues sí. Sí, ya hablaba. Andaba. No, ya está. No se la cañales. No se la cañales, güne. Oigan. Oigan chiflados. Eso sí que me interesa. Eso sí que me interesa. Que los ciflados de las delicias están invitados a ir allá. ¿A los cañales? A las cañas. ¿A los cañales o a dónde? ¿Quién pone el cartón, decílo vos? Sin cartón, decílo. ¡Qué pique! ¡Qué chille! ¡Qué chille! ¡Qué chille! Es que sí, entonces, ahí las milpas y todo. No, si hay las milpas. Con colante de perro, bajé para el huevo. Lo que pasa es que ahí es más barato, dices. Buenas almohadas, pierdas. Porque pierdas ponen para almohadas. Ahí hay condomillas. Ah, no, pues, no se gasta. Pues sí. Está buena, está buena. Está buena, está buena. Entonces están cortando este invitado. Ajá. Restaurantes afuera. No, con un corte de caña, yo lo voy a hacer. Acá cae un poquito de azúcar. Ah, cabal. Ya puede venir a pelar las dañas. Ah, ya, ya. Tiene que agradecerles allí a los vecinos, a los vecinos. A los vecinos, a los vecinos y algo más. Muchas gracias por haber venido. También a los chiflados de las delicias que también andan aquí con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos colamos. De México, pero ahí andamos. No, pues sí. Ustedes van donde van toda la gente. Sí. Ajá. Ahí y ahí dormidos. Ajá, cabal. Así es de que... Donde les llega el olor como la hormiga. Ajá. Así es de que invitar a los suscriptores, a los 7.000 suscriptores que nosotros tenemos que vayan y se suscriban al canal de Recinos S.B. y algo más. Y que vayan a darles una visitada, que se suscriban, que les demos su apoyo. Y muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.